¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los medios de comunicación lo único que han hecho ha sido reflejar las declaraciones. Javier Maroto decía, Javier Maroto del Partido Popular decía, es evidente que no renuncia al escaño para conservar el aforamiento y esa decisión no cumple los requisitos de dignidad y ejemplaridad que deben regir la política, un servicio público. Se equivoca, así solo está prolongando su calvario. Pablo Casado, del Partido Popular, repitió en varias ocasiones, refiriéndose a Rita Barberá, hay que saber si se suma o se resta. Javier García Albiol, del Partido Popular de Cataluña, decía hace dos meses, se equivoca, hemos de tener más conciencia de partido y más lealtad. Y ahora, después de producirse el triste fallecimiento, decía, la exalcaldesa era una persona de edad avanzada a la que se había machacado excesivamente, hemos de hacer todos juntos una reflexión. El ensañamiento político debe tener determinados límites. Parece que esa reflexión deberíais haberla hecho hace dos meses y no ahora. Y efectivamente, si yo estoy de acuerdo, creo que el ensañamiento político debe tener determinados límites y que principalmente somos los políticos, los que estamos en la política y en la cosa pública, los que tenemos que tener unos límites éticos y morales en ese sentido. Y no podemos politizar la justicia ni tomar la jurisdicción penal como un arma política. Y recuerdo un caso que ha sido paradigmático en España, como es el caso de Demetrio Madrid, que fue presidente de la Junta de Castilla y León en los años 80 por el Partido Socialista, que se vio en un momento dado acusado de un caso de corrupción, que fue asuelto y que se vio obligado a dimitir. Cogió, dimitió de su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León y resultó que no tenía ninguna responsabilidad penal. Y hemos visto también casos como ese muy de cerca de gente que se le imputa y que luego resulta que no hay ni por asomo ninguna responsabilidad penal, que se archivan las diligencias. Y en ese sentido yo creo que somos los propios políticos los que deberíamos tener una serie de límites morales y éticos para no utilizar, como digo, la jurisdicción penal, que a fin de cuentas es el último recurso, como un arma política y como un arma arrojadiza. Por contra, hemos visto también causas que se van alargando en el tiempo, alargando en el tiempo y que terminan llamando a declarar a altos cargos públicos de hace 7, 8, 9 o 10 años que ya no ocupan ningún cargo público, que podrán tener su responsabilidad penal, pero evidentemente no la tienen ya política porque no están en el cargo correspondiente o en el cargo en el que estaban entonces y da la sensación de que se van estirando y estirando en el tiempo y que en muchos casos llegan incluso a prescribir como ha pasado en alguna ocasión. Y eso es preocupante. Yo vuelvo a insistir que yo creo que la reacción de la ciudadanía, que seguramente es la que hace a los medios de comunicación poner más el foco en algo que hace 10 o 15 años quizá no se ponía tanto en el tema de la corrupción, esa reacción de la ciudadanía de exigencia, a veces quizá desmedida, o seguramente en muchas ocasiones en un tono que no es el apropiado y en un tono que no es de respeto, pues ese hartazgo viene del estar viendo o teniendo la sensación, al menos, luego los jueces decidirán, de que había una buena parte de los políticos de este país que estaban arramplando con el erario público y que se estaban llevando dinero de cooperación, de proyectos de cooperación al tercer mundo para hacerse un chalet en algún sitio o que les tocaba la lotería a todas las navidades para blanquear el dinero que sustraían de un sitio o de otro. Entonces ha llegado un punto en que yo creo que la ciudadanía está más que harta y yo creo que o me parece escuchar, a mí me da la sensación, o quiero pensar que lo que me está diciendo la ciudadanía, que lo que estamos diciendo los españoles con ese afán de apretarle las tuercas al político para que sea pulcro y transparente y honrado, lo que está diciendo es, oiga, ustedes que pueden, ustedes que deben, más que pueden, legislen de una vez por todas para evitar, en la medida de lo posible, cualquier caso de corrupción. Y en ese sentido, cualquier medida que se ponga, cualquier proyecto que se ponga, cualquier cuestión que tenga que ver con la transparencia total y absoluta, yo creo que serán pasos a favor de evitar este ambiente enravecido que podemos estar viviendo. Porque yo no creo que haya que ir con bolsillos de cristal a la política, yo creo que hay que ir sin bolsillos, directamente. 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 Muy breve. No sé si os habéis dado cuenta, pero en vuestras intervenciones, al final, el origen, o uno de los orígenes de la problemática es la politización de la justicia. Yo recuerdo que la última vez que se pusieron de acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, fue para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Mira, en eso sí que los partidos se ponen de acuerdo. A partir de ahí, evidentemente, claro que hay una sensación de impunidad. Es evidente. Yo llevo en política un año y pico desde las municipales, pero yo como abogado en ejercicio, veía una sensación de impunidad y veía evidentemente cómo había jueces que se les apartaba, como la instrucción que ocurría en Andalucía porque había jueces que eran molestos y se les apartaba, cómo había procedimientos que iban a una velocidad pasmosa y se les ponía jueces de refuerzo, mientras que otros procedimientos, como muy bien decías, dormían el sueño de los justos y terminaban prescribiendo, lo cual me parece una auténtica aberración. Es cierto que hubo un momento, y además alguien que viene de tu partido político sabe muy bien que ahí se creó un clamor popular que dio lugar a una salida a la calle y a una sensación de que la gente había dicho bueno, basta ya con esta sensación, no solo con la impunidad, sino con esa sensación de saqueo que percibían y que percibíamos los ciudadanos. Evidentemente todo movimiento pendular es malo, pero a mí la exigencia no me parece mala, yo creo que se debe ser exigente y que debemos ser firmes, y que debemos ser firmes en la acusación y firmes en la vigilancia del cargo público porque el futbolista es futbolista, podrá hacer lo que le dé la gana porque al final es un profesional que no ha sido elegido por nadie y que no le debe responsabilidades a nadie. Bueno, que haga lo que quiera, evidentemente que no defraude, pero no más que el abogado, que el fontanero, que el ingeniero, que el arquitecto. Pero un político es diferente, el político está por el bien común, el político ha dado su vida, entre comillas, por el bien común, el político tiene que ser más garantista que ninguno de los otros, más que un futbolista, más que un fontanero, más que un médico, más que un abogado. Entonces yo creo que hay que exigir, ahora, exigir desde la información. Si se da la información y se exige, me parece correcto decir, bueno, mire, esta señora está imputada porque ha pasado esto o porque ha pasado lo otro. O esta persona está investigada pero esto es lo que supone estar investigado, no está acusada y mucho menos está condenada. Yo creo que hay información sesgada, lo hablábamos antes, y sobre eso también tenemos que hacer una lectura, sobre la información sesgada y sobre lo que contamos los generadores de opinión o la prensa generadora de opinión que es lo que al final subyace en la gente. Entonces, bueno, son muchas lecturas pero para finalizar, a ver si ahora en esta nueva etapa política uno de los primeros pasos que damos es la despolitización de la justicia porque sin eso no tendremos nada de todo lo demás. Bueno, yo quería decir... Sí, pero quería decir una única cosa porque me parece importante y es que, bueno, aquí se está hablando de que una de las razones de que este contexto se haya producido es la situación que hemos vivido en España con la clase política y a mí... O sea, no puedo dejar de decir que en España, si tú cuentas los concejales, los alcaldes, los diputados regionales que hay, los diputados forales, los diputados provinciales, los diputados nacionales, los senadores, que es la mayor parte de los políticos españoles son gente honrada. Es decir, casi todos los gente es gente honrada. Es gente honrada en general, quiero decir, en genérico. No estoy acusando a nadie, por supuesto. Entonces, me parece tremendamente injusto que también se diga que esto ha sido una reacción de la sociedad porque el mundo de la política. No. Hay muchos alcaldes que se dejan la vida cada día por que la gente de su pueblo vaya bien. Muchos concejales, todos ellos que lo hacen por la nada. Hay muchos diputados regionales y nacionales que hacen la misma. Hay muchos senadores que hacen la misma. Entonces, vamos a ver si también con independencia de que efectivamente no vamos a decir que todo como sociedad lo hacemos mal, pero sí también como sociedad, como colectivo, nos tenemos que mirar y tenemos que pensar que cuando hablamos de políticos no podemos decir que... No sé, el que no se consuela es porque no quiere. Cambiamos el tema, cambiamos el tema. Ahora ya esperas un poquito, José Manuel, porque has tenido una intervención y le vamos a preguntar primero a David Gómez por el otro asunto que hablábamos. Cuba. 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 La muerte de Fidel. Fidel Castro, que yo creo que es uno de los iconos del siglo XX y un personaje clave para explicar esa época. Alguien que logra consolidar un régimen político precisamente en unos tiempos muy complicados donde nos encontramos en la encrucijada de la descolonización, entre la descolonización y la guerra fría. Y la muerte de Fidel es un hecho que quizá deberíamos poner en relación con otro, mucho más lejano en el tiempo, como es la caída del muro de Berlín que fue del 9 al 10 de noviembre de 1989 y que se calificó en su día por algunos historiadores y politólogos como el final de la historia o el final del siglo XX. Y esa caída del muro de Berlín que marcaba una época, a partir de ahí Cuba y el régimen de Fidel Castro siguió resistiendo como un régimen, como una especie de régimen fósil, como diría Arnold J. Toynbee, un régimen fósil del siglo XX. Ya solo quedaría Corea del Norte como reducto del comunismo, dado que China realmente tiene ahí un sistema político, económico complicado que no se sabe si es comunismo o capitalismo salvaje. Y mientras el resto de Latinoamérica transitaba entre lo que es la democracia, el autoritarismo, el populismo, pues Fidel Castro consiguió que Cuba consolidara un modelo de partido único, de economía colectivizada, con unas alianzas internacionales muy peculiares. Primero se abrazó a la URSS, luego pasó a China, los últimos tiempos Venezuela y siempre con un leitmotiv que es la resistencia o la oposición frente al enemigo yanqui, frente a los Estados Unidos. Y probablemente el mayor juicio que haga Castro la historia sea su inmovilismo, su incapacidad de evolucionar y mientras otros países como China, como decía antes, o Vietnam han ido evolucionando, han generado líderes capaces de leer el contexto de la globalización, las demandas de la sociedad, Cuba siempre antepuso el régimen a lo que eran las necesidades de su población. Desde que en 2006 Fidel dejara el gobierno y lo tomara Raúl ha habido apertura, pero ha sido una apertura muy leve y esperemos que a partir de ahora el régimen pues evolucione y se abra hacia una democracia liberal. Silvanos. A ver, yo, ahora estamos escuchando de todo y evidentemente aquí cada uno, como decía antes, que el que no se consola es porque no quiera, aquí cada uno según le venga el agua, pues bueno, igual que Otegi era un hombre de paz, pues ahora resulta que Fidel Castro era un Adalí de las libertades, al final era un dictador con todas las palabras y yo creo que no hay que tener miedo a decirlo ni ser políticamente correcto. Es una persona que toma el poder por las armas, que deja un reguero de muertos tras de sí importante, que encarcela a presos políticos que siguen presos en sus cárceles y una política de paños calientes sobre esta persona pues creo que tiene el recorrido muy corto. Yo creo que es una reliquia que no se debe volver a permitir, que evidentemente entramos en un siglo XXI donde lo que debe primar son las elecciones, es la democracia y es la libre elección de los representantes públicos y que una persona que ha tomado, bueno, no solo que ha tomado el poder por las armas sino que lo ha mantenido por las armas, que ha dejado una Cuba como la abeja, quiero decir, que todos conocemos cuál es la situación real del pueblo cubano, no a los hoteles donde van las estrellas de fútbol o los actores cuando van a Cuba sino lo que hay detrás del escaparate, es un país completamente empobrecido y en una situación muy crítica y donde al preso político se le ha dado caña, entonces donde aquí hablamos de libertades y allí hay presos políticos donde hay una férrea manipulación y una férrea dirección de la prensa, de la radio, todos los medios de comunicación y sí que es posiblemente el final del siglo XX, o sí que es cierto que sea esta especie de reliquia que yo creo que no debía tener ya cabida en el siglo XXI, pero Castro con una salvedad y con esto termino ha sido más inteligente que el resto de los dictadores porque la mayoría de las dictaduras o han terminado de una manera trágica en las guerras mundiales o han terminado y se han cerrado allí, o sea, no han continuado, aquí vivimos la dictadura también de Franco que terminó con el general Franco, con la muerte de Franco, mientras que Fidel Castro se retiró antes de tiempo, sigue siendo un dictador que murió en la cama, se ha retirado antes de tiempo y ha dejado todo el aparato del partido funcionando sin él, eso me parece una jugada muy inteligente puesto que hace que el sistema, ese sistema sea bueno para unos, malo para otros, perviva después de Fidel y ahora yo supongo que esperaremos a ver cuáles son los próximos pasos, los acercamientos, también la elección de Trump me supongo que va a ser relevante quizá para la situación de Cuba, pero ahí Fidel yo creo que ha sido el único dictador del siglo XX que ha sido un poco más inteligente de los demás para dejar ese continuismo del castrismo. Javier. No sé, perdóname, a qué te dedicas profesionalmente pero espero que no sea la docencia, espero, espero. La abogacía. Vale, me alegro, me alegro porque has hecho en un minuto y medio aproximadamente, has resumido 50 años de la historia de Cuba de una forma yo creo que bastante torticera, supongo que bastante bien, pero yo creo que ha quedado claro porque cuando te has referido a Castro has hablado del dictador Castro y cuando has hablado de Franco has hablado del general Franco, yo creo que eso quizá pueda resumir un poco Bueno, si me estás llamando franquista y no claramente yo no llamo nada porque soy una persona muy respetuosa con las personas y con la historia de los pueblos yo creo que efectivamente será una persona clave se ha ido político clave en la historia de América Latina no solo de Cuba no solo de Cuba sino de todo el proceso de la toma de conciencia de la situación de América Latina hablo de Venezuela de Ecuador de Bolivia y otros tantos sitios en los que difícilmente se puede llegar a una conclusión si no analizamos las cosas con un contexto quizá un poco más amplio y nos acordamos que efectivamente Castro toma el poder por las armas para quitárselo a un dictador batista que utilizaba Cuba como prostíbulo de Estados Unidos yo creo que todo todo tiene su contexto y todo tiene su explicación que luego nos puede gustar o no nos puede o no nos puede gustar eso ya cada uno lo que piensa un personaje clave en la historia de la humanidad y yo creo que así va a quedar al final en la historia que ha sido abrazado por gente tan dispar como Fraga como el anterior jefe del Estado Juan Carlos o el propio Mandela lo digo también porque en fin cada uno tiene sus referentes en este tipo de cuestiones y alguien que junto con su pueblo ha tenido que pelear solo ha tenido que pelear solo ante un cepo que no es otra cosa que el bloqueo al que ha sufrido Cuba en el que se le ha dejado absolutamente solo y tirado en medio del océano para sacar adelante a un pueblo que está constreñido por parte de un país como es Estados Unidos que parece que ahora cambiaba su línea de actuación con respecto a Cuba pero que con la elección del nuevo presidente electo de Estados Unidos la cosa puede ser que cambie un poco y como a pesar de las carencias que en materia de libertades tenía Cuba de las libertades al menos que entendemos en Europa que debe tener un país democrático que las tenía y no seré yo quien las niegue pues ha alcanzado unos niveles de educación o de sanidad pública que ya les gustaría a muchos países desarrollados yo creo que no puedo dejar de decir que la figura de Fidel junto con la del Che Guevara son unos referentes claves en la historia en la evolución de América Latina de países coloniales como decías tú a países democráticos y Cuba será seguramente lo que quiera el pueblo cubano que sea y al igual que nosotros pasamos una transición en la que poco a poco vamos decidiendo lo que queremos ser y en 40 años quizá no lo hayamos decidido del todo dejemos que los cubanos puedan tomar también sus decisiones nosotros quien las imponga entonces seríamos como Fidel Castro o como Estados Unidos bien muy breve muy breve porque yo tengo claro que ha muerto un dictador a mi las dictaduras no me gustan sean como sean o no me gustan las dictaduras ha muerto un dictador y en ese sentido creo que esto es una buena noticia para Cuba siempre y cuando sea el primer paso para por fin conseguir que Cuba sea un estado democrático es decir un estado en el que las personas que allí viven elijan a sus propios representantes es decir elijan a sus representantes y sean los representantes de estos los que lleven el país adelante y decidan que es lo que hay que hacer en Cuba que es algo que no viene sucediendo en el último medio siglo en Cuba porque bueno a mi lo que no admito y por eso me parece que lo que ha muerto es un dictador y todo este tipo de figuras políticas son iguales sean del símbolo político que sean es porque ha habido mucha gente que se ha tenido que ir de su país y eso no sucede si tú vives en un estado democrático y ha habido cosas que han sucedido en Cuba y es así que no deberían haber sucedido en ningún momento hay cosas que si tú las pones en el contexto histórico Javier quizá pueden ser entendidas pero el contexto histórico desde luego pero el contexto histórico desde luego de una dictadura no es el año 2016 o por lo menos para mí con independencia de todos estos procesos de liberación de los que estáis hablando efectivamente la simbología del lenguaje es importante tú se lo decías Alejandro y yo te lo digo a ti tú lo llamas político clave y no dictador en ningún momento y me suena mal que en ningún momento reconozcas que Fidel Castro ha sido un dictador ¿cuál es la diferencia entre Fidel Castro y cualquier otro de los dictadores que hay en el mundo? yo creo que ninguna la de que ha tenido a su país sometido bajo su forma de gobierno como él ha querido y bueno haciéndose en el país con independencia del tema que hablemos lo que él decidía a mí ahora solo me preocupa una cosa me preocupa que el jefe del Estado cubano es el hermano de Raúl Castro que también ha sido elegido de Fidel Castro Raúl Castro que ha sido elegido democráticamente y me da miedo que Raúl Castro no sepa afrontar el reto que tiene y es por fin ¿que ha sido elegido democráticamente? no, no ¿que ha sido puesto por su hermano? pues eso es lo que estoy diciendo es una ironía es una ironía es una ironía cuidado que las ironías en televisión hay que gastarla bueno entonces lo que me preocupa es que el jefe del Estado es Raúl Castro y lo que sí espero es que él se dé cuenta de que está ahí solo para una cosa para efectivamente hacer una Cuba libre como dice la canción es decir para que en Cuba la gente vote y decida en unas urnas quienes son sus representantes y a Fidel Castro Javier lo juzgará la historia igual que hará con todo el mundo me gustaría decir una cosa porque a mí me me molesta me molesta en el sentido intelectual si me permitís la expresión esta actitud supremacista casi de altanería general no hablo de la tertulia de mirar por encima del hombro a según que a según que continentes y especialmente a según que países y no mirarnos nuestro ombligo también de vez en cuando no quiero abrir otro debate pero es que me ha hecho mucha gracia en el sentido más irónico de la expresión en lo que decías José Manuel en torno de que eso de que mucha gente abandone un país no sucede si se vive en un estado democrático y vivimos nosotros en un país presuntamente democrático en el que continuamente y en esta región lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo todavía los jóvenes se marchan de aquí también se marchan de aquí a trabajar tienes un problema empatera y jugándose la vida tienes un problema por estar identificando España con Cuba ahora termino vosotros hacer vuestro show y ahora termino yo de mi intervención si os parece lo digo porque este no es un debate de héroes o villanos de nosotros somos los buenos ellos son los malos nosotros somos magníficos y aquellos son muy malos yo creo que ese es un debate complicado y si yo vuelvo a decir vuelvo a decir y termino 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 yo no tengo nada que reconocer cada uno da su opinión y si queréis a partir de ahora pues me dais un papel para decir tienes que decir esto yo lo digo sin ningún problema yo vuelvo a decir que para mí lo que ha sido no me vas a oír nunca decir que Castro es un dictador y te voy a explicar por qué porque yo me niego me niego a entrar en un debate tan facilón tan simplista y tan aburrido como el de buenos y malos entonces si queréis que entremos en un debate amplio sobre la vida de Cuba un régimen dictatorial está definido es un concepto está definido por si quieres gestionar bien el tiempo de prueba que yo no voy a entrar en eso que no voy a entrar en eso vamos a ver hay regímenes regímenes democráticos dictatoriales autoritarios no hay muchos más tipos de regímenes pero bueno y el de Castro cuál es yo vuelvo a decir vuelvo a insistir ante la pregunta del moderador que ha dicho que yo me he parecido una figura absolutamente clave y que creo tengo la sensación de que estáis hablando sin saber y que hace un momento y que hace un momento con el tema anterior estabais hablando de lo importante de lo importante de los juicios de que las sociedades juzguen que dejen de juzgar de las exigencias del hablar del hablar del saber del hablar sin saber etcétera pero que difícilmente aportamos cuando nos toca a nosotros y este quizá puede ser un ejemplo de ese lado por lo tanto yo en este debate no voy a entrar luego si queréis lo podéis sacar en titulares pero no voy a entrar David por hacer unos apuntes hombre Batista la verdad es que Batista tampoco era una hermanita de la caridad era una de las peores dictaduras de Latinoamérica igual que su vecino de la República Dominicana Trujillo que también también acabó mal no era ninguna hermanita de la caridad regímenes a mí me gustan los regímenes donde la prensa puede decir lo que le parezca donde la gente vota libremente donde tienes garantizados los derechos y libertades por poner unos datos pues hay una serie de organizaciones internacionales independientes que valoran los índices de democracia en el mundo los he estado buscando hoy y por ejemplo Freedom House que es uno de los rankings más reconocidos a nivel internacional donde valora con uno las sociedades más libres y democráticas y siete la absoluta falta de libertades como puede ser por ejemplo el caso de Corea del Norte Sudán me parece andan por el siete le da a Cuba un 6,5 en el ranking de libertades un 7 en derechos políticos la puntuación más baja un 6 libertades civiles para comparar España y toda Europa tienen un 1 en este en este mismo ranking de Freedom House pero bueno por abundar en por no hablar en un momento es muy interesante en lo que nos estás comentando David pero me dicen que tenemos que ir a publicidad ahora vuelves a tomar la palabra y volvemos a hablar de ese ranking que aquí la buena nota es todo lo contrario cuando uno le dan siete es que es un legado para las libertades por si acaso no lo ha visto y cuando le dan un 1 es que es muy bueno vamos a la publicidad y ahora volvemos gracias x x x x x x x x x Gracias.